¿Cómo pretenden mejorar la formación ocupacional en la zona rural asturiana? Señor presidente, señoría, en los últimos cinco años se han impartido en Asturias un total de 2.018 acciones formativas del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en las que han participado 29.198 personas, a las que habría que sumar otras 222 acciones fuera del catálogo de especialidades con 2.597 participantes. El Servicio Público de Empleo pone a disposición de todos los demandantes de empleo, independientemente de su consejo de residencia, la información y la posibilidad de prescripción en todos los cursos de formación para el empleo a través de la web Trabajastur. Y para facilitar el acceso a las diferentes acciones se dispone de un sistema de becas, un sistema de ayudas al transporte, por un importe de 2,7 millones de euros. En los últimos cinco años, el 72% de la oferta formativa se ha concentrado en los consejos de Oviedo, Gijón y Avilés, donde se registra el 57,4% de los desempleados y desempleadas inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Si a estos consejos sumamos Langreo, Mieres, Rivera de Arriba y Siero, llegamos al 90% de las acciones formativas y al 72% del paro registrado en el Principado. En este marco, el Gobierno de Asturias es consciente de la necesidad de extender y de reforzar la formación ocupacional en las zonas rurales y, por ello, desde el SEPEPA se está trabajando, en coordinación con la Consejería de Educación, en el diseño de una oferta formativa en el área occidental y oriental de nuestra comunidad y, especialmente, también en el suroccidente de la región, aprovechando las infraestructuras de educación y los medios de los centros integrados de formación. En el año 2016 se han realizado cinco cursos de formación con 15 plazas cada uno con una temática hostelería y formación para el empleo adaptada a las necesidades detectadas en el territorio, que se han desarrollado en Cangas de Unidas, en Cangas de Narcea, en Navia, en Llanes. Durante este año se están realizando tres cursos de docencia y de formación para el empleo y se proyecta la realización de otros ocho, por lo que se duplicarían las plazas y la oferta del año pasado. Los nuevos cursos se van a celebrar en Lastres, en Tineo, en Salas, en Cangas de Narcea, en Llanes, en Navia, en Luarca y en Cangas Donís. Para el próximo ejercicio, el Gobierno de Asturias pretende continuar con esta medida, siempre que las necesidades manifestadas en el territorio así lo aconsejen y, efectivamente, existan. Gracias por su exposición, señor consejero. El Gobierno de Asturias anunciaba el martes que había dado luz verde a 3.183.272 euros para mejorar la formación y favorecer la inserción laboral de parados con especiales dificultades. A mí me gustaría saber si se encuentran dentro de estas personas paradas con especiales dificultades aquellas personas que viven en las zonas rurales, principalmente si son mujeres y jóvenes. A esta misma pregunta, la directora del CPEPA nos contestó que no, que no se podían hacer estas diferenciaciones porque no existía ese concepto y que la formación que se desarrollaba en las zonas rurales dependía de los ratios, algo que a nosotros nos dejó helados y que realmente entiendo que ustedes han incluido alguna mejora según la contestación que me estaba dando. Nos preguntamos realmente en qué se diferenciaba el programa anterior a este si no se especifica estas formaciones dónde se van a hacer. Porque si estos programas van dirigidos a colectivos prioritarios, pero entre ellos no se incluyen a las personas, principalmente a estas mujeres y jóvenes, de las zonas rurales, ¿qué papel juega la formación ocupacional en el plan demográfico? Es otra de las preguntas. Yo solamente encontré un apartado en el plan demográfico, que era la medida 1117, que decía facilitar la programación para personas desempleadas por todo el territorio asturiano, especialmente el ámbito rural. Me parece muy genérico y realmente no habla de medidas concretas para su aplicación y para conseguir este objetivo. La oferta actual de los cursos, ahora mismo son solamente tres consejos de cursos para el empleo, en Avilés, Gijón y Langreo. Si entras en la página de Trabajas Tour, solamente encontramos 13 cursos presenciales, cursos prioritariamente para ocupados, que también los pueden realizar personas no ocupadas. Y estos se dan en Oviedo, en Sisonia y en Avilés. En esa misma noticia se iban a impulsar acciones para el desempleo con experiencia en los sectores de restauración, la construcción y las industrias de manufacturación. ¿Cambiarán los ratios que hacen de las zonas rurales un territorio valido en oportunidades formativas? ¿Qué tipo de correcciones en la oferta ocupacional van a desarrollar para dotar a las mujeres y a los jóvenes rurales de formación ocupacional en el Consejo? No considero necesario explicar las dificultades de las mujeres rurales en la conciliación por los cuidados que protagonizan y por la falta de servicios que, en este sentido, tienen los pequeños consejos, pero les recuerdo que para nosotros es imprescindible que se integre la educación infantil de su primera etapa, Escuela de 0 a 3, como una etapa más de la educación pública. Se dan cuenta de que ellas, las mujeres jóvenes, se van de los pueblos, son las que se van, y que es la responsabilidad de este Gobierno dar las mismas oportunidades formativas y en condiciones similares a todas las asturianas, independientemente de su lugar de residencia. Voy a hacer una referencia especial a la formación en industrias agroalimentarias para la que el SEPEPA hizo un estudio sobre formación y la ocupación en el sector alimentario en el 2015. Mire, se cierran en el sector 20 industrias agroalimentarias al año y se pierden cerca de 100 personas en este sector. Sin embargo, supone el 2,5 del VAP y hay 7.200 personas actualmente trabajando en 600 empresas. Pero va disminuyendo, no sube. Entre los productos de la industria agroalimentaria asturiana se destacan aquellos con características propias debido al ámbito geográfico en el que se producen las denominaciones de origen. A esto me refiero. Las micropymes sin asalariados o con hasta tres asalariados suponen el 85% del tejido empresarial en industrias agroalimentarias en Asturias. Están muy localizadas en territorios rurales. Esta gente necesita una formación y necesita que la formación se haga en su territorio. Necesitamos, bueno, pero no solamente estas industrias. Podemos hablar de otras posibles emprendedurías relacionadas tanto con el ocio, con el turismo activo, con la observación de fauna, deportes de montaña, que pueden servir para fijar población en los territorios. Pero para eso se necesita que tanto la formación reglada como la no reglada, ocupacional, se desarrolle en estos espacios por las necesidades de conciliación de las mujeres y por las necesidades demográficas de hacer que las personas sigan viviendo en esos territorios. Porque si la oferta se hace toda en las comarcas centrales, al final, ante la mejora que tienen de oferta de trabajo, no se va a solucionar el problema demográfico y su plan adolece de medidas concretas en este sentido. Las conclusiones del estudio sobre la formación y la ocupación del sector alimentario del 2015. Dice, ustedes mismos le decían que la oferta es escasa, tanto en formación profesional para el empleo como en formación reglada, que no cuenta con oferta de formación profesional básica y también hacen referencia a que las empresas otorgan gran importancia a las certificaciones profesionales. Entienden vital una formación transversal mínima de base en industrias alimentarias como la que conduce a la obtención de certificados de profesionalidad. Bueno, es decir, ustedes mismos tienen sus propias conclusiones de esta necesidad, pero no vemos tampoco aún una apuesta valiente en este sentido. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Sí. Con respecto a otras formaciones, ya le he comentado. Me gustaría que me explicara más detalladamente cómo van a modificar el plan para el despoblamiento para recabar suficiente formación ocupacional, reglada y no reglada, en las zonas más rurales de Asturía. Gracias. Gracias.